Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y estamos muy contentos porque nuestros silleteros, nuestro patrimonio inmaterial de la ciudad, participó en el Flower Festival Internacional en Nueva York, que se hace desde el 2009. Esta vez tuvimos la participación de aproximadamente 15 silleteros, de los cuales tuvimos finalistas y ganadores de diferentes categorías en el desfile de flores del año 2021. Volvimos a la ciudad de Nueva York, esta vez los acompañamos de una manera muy importante y fueron la sensación en las calles de Queens, donde latinos y gente de todo el mundo pudo ver nuestro patrimonio y celebrar con los silleteros este gran evento que se hace en la ciudad de Nueva York. Queremos seguir moviendo la cultura, internacionalizarla y esto es parte de la apuesta que estamos haciendo para llevar nuestro patrimonio por el mundo.